Norma Angélica Lambas Nolasco, soy Coordinadora Auxiliar Médico de Salud Pública. Perfecto. Estamos el día de hoy, muchas gracias por recibirnos, precisamente para hablar de la importancia de la lactancia para los recién nacidos. Sí, mire, la lactancia materna ha sido una indicación de la salud pública mundial, en la que se indica que todas las madres den lactancia materna exclusiva a los menores, a los niños recién nacidos, hasta los seis meses de edad, y complementaria hasta los dos años. ¿Qué significa complementaria? Que les vamos a dar otros alimentos, además del seno materno, no se va a interrumpir esta alimentación. ¿Y qué pasaría si la mamá se ve imposibilitada de dar pecho, o bien, qué es lo que le pasaría al bebé? La única contraindicación para no alimentar al seno materno a una persona recién nacida, es que esta persona viva con VIH, que la madre tenga esa enfermedad. Esa es la única contraindicación. Los demás pueden alimentar al seno materno a su hijo. Bueno, hablando del caso de que la mamá falleciera en el parto, o como estos casos que se están viviendo, que están falleciendo las mamás de recién nacidos, por el caso de meningitis, ¿qué es lo que pasaría con estos bebés? Pues ahí sí, definitivamente, pues se puede, se tiene que dar alimentación con fórmulas, no hay de otra. De otra. Y ahora sí que la fórmula es la que le caiga al bebé. Es indicación del médico pediatra, exclusivamente. Sería entonces con él quienes se tendrían que acercar los familiares, o inclusive la mamá, para ver qué fórmula sería la correcta para el bebé. Sí, sí, son personas recién nacidas que tienen alguna enfermedad metabólica, ahí también la leche es, la fórmula es exclusiva. Ah, porque la leche materna no le caería. Perfecto. Entonces, retomando la importancia de la lactancia, ¿de ahí qué se obtiene? ¿De qué suplementos son los que obtiene el bebé? Bueno, las personas recién nacidas tienen que ser alimentadas, porque deben obtener el agua que necesitan. No necesitan que les den test ni ningún otro líquido, porque de ahí lo reciben todo. Hay nutrientes, hay proteínas, toda la información por ahí. Bye. Entonces el bebé puede subsistir con solamente la leche materna. Los primeros meses nos mencionó un periodo. Seis meses. Seis meses, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los seis meses son los importantes. Y ahora ahí, por indicaciones del pediatra. Complementar hasta los dos años. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctora.